Nuestra expectativa es que la tasa de desempleo se mantendrá estable a 6% y eso significa que el crecimiento del empleo se está desacelerando. Yano Chan, bienvenida de nuevo a Ducascopy TV. Gracias por invitarme. Vamos directo al grano y hablaremos de la economía australiana. En este momento tenemos una especie de triple amenaza, comenzando por el dólar australiano, que acaba de caer un poco de los mínimos de 8 meses con la caída de los precios de las commodities. Aún existe apoyo para esos altos niveles debido al sentimiento de riesgo. Por lo tanto, ¿el RBA ya puede decir adiós a esa tendencia a la baja que tanto esperaban? El RBA dijo que una moneda más devaluada sería bienvenida, pero solo porque quieren más estímulos. No creo que ellos piensan que la moneda tiene que estar más baja en comparación con las variables fundamentales o que está mal alineada con los precios de las commodities. Dicho eso, el dólar australiano está vulnerable a una venta generalizada en el corto plazo, debido a que algunos de los factores que han mantenido la moneda por encima del nivel de 74 centavos podrían ser temporales. El crecimiento económico, por ejemplo, fue más fuerte de lo esperado y eso fue una buena noticia, pero todavía hay algunos retos para las perspectivas económicas de Australia. El otro factor fue el precio de las commodities. El mineral de hierro se disparó, pero hay dudas en relación a la sostenibilidad de ese asunto, porque las perspectivas de la demanda de acero siguen siendo inciertas. Si hay una reversión de esos factores, sobre todo del sentimiento de que puede cambiar rápidamente, es probable que el dólar australiano retroceda de esos altos niveles. En términos de precios de commodities, vimos un aumento a muy corto plazo en los precios del mineral de hierro y del petróleo. En el largo plazo, en particular para el sector minero de Australia, los precios de las commodities aún están muy bajos. La economía australiana ha intentado una transición de la minería a otros sectores, con el fin de estimular el crecimiento económico en el futuro, pero... ¿Ya estamos viendo alguna señal de eso? Sí, la economía australiana ha marchado muy bien, teniendo en cuenta el colapso de los precios de las commodities y la reducción de las inversiones en el sector minero. La evidencia está en el crecimiento económico anual, que fue más fuerte de lo esperado, a 3%. A pesar de todos esos desafíos, y eso significa que otros sectores se están ayudando a levantar la economía. El mercado de trabajo, por ejemplo, está saludable y las encuestas empresariales han indicado que las condiciones fuera del sector minero están en la media o por encima. La semana pasada tuvimos una avalanza de datos y esta semana tuvimos el indicador de confianza del consumidor, que no fue tan alto como se esperaba, debido a la volatilidad financiera y a las tensiones políticas. ¿Cree que esas sean las principales preocupaciones para los ciudadanos australianos fuera de los círculos y sectores directamente involucrados? Esa ligera caída en la confianza del consumidor no fue una gran sorpresa, teniendo en cuenta esas turbulencias en los mercados financieros y la cobertura negativa en la prensa en relación a los impuestos, al presupuesto, al GST y al negativo gearing, que son inversiones en propiedades en que el retorno se traduce en deducciones fiscales y ganancias de capital. Para el ciudadano promedio australiano, creo que esos son factores a corto plazo que podrían impactar sobre la confianza. Ellos están más preocupados con el mercado laboral y si tendrán empleos. Y en ese sentido, sus perspectivas son buenas, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado laboral. ¿Cuál es la predicción del St. George para los datos del mercado laboral que se publicarán la próxima semana? Nuestra expectativa es de un aumento sólido mensual de 20.000 tras los malos resultados de los meses anteriores. También esperamos que la tasa de desempleo se mantenga estable en 6%. Y eso significa que el crecimiento de los empleos está desacelerando, pero al mismo tiempo esperamos que el ritmo sea suficiente para mantener el desempleo estable. Janu Chan, muchas gracias por participar. Gracias. Vieron nuestra entrevista con Janu Chan del St. George Bank con las últimas actualizaciones de la economía australiana. Gracias por vernos y sigan conectados al sitio web de Dukascopy TV para más noticias financieras y entrevistas exclusivas. Hasta luego.